Les va a ir mal, les va a ir mal cuando traigan mamá Arrivea esta atrocidad, que ahora si no se van a escapar Les va a ir M.A.L. muy 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 mal Oigan bien, se va a saber, su operación será expuesta esta vez No voy a presumir, no digo mal, con mantequilla nos van a almorzar Y si surge la contingencia, yo manejo la emergencia Me siento en tu cabeza, pero al fin de qué hago estoy, condicionalmente Escúchame, tus sueños ya acaban, esto es el fin de tu diversión Junto a tu herramienta de la construcción Les va a ir mal Te veí muy mal y por fin yo gané Les va a ir mal, 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 mal Les va a ir mal